Amigas y amigos, muchas gracias a todos por venir al Instituto Cervantes de Londres. Algunos no es la primera vez y lo celebro, y quien es la primera vez pues lo celebro también mucho. Así que muchas gracias por asistir a estos encuentros, a una nueva edición de estos encuentros que hemos llamado Blanco White y que buscan acercar a nuestra comunidad, eso que quizá con una retórica un poco adquisonante, pero también con verdad podríamos llamar españoles ejemplares. Hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, a un hombre de talento y de mérito, como es el chef José Pizarro. Uno de los responsables del auge en el aprecio por la cocina y en los productos españoles del Reino Unido y uno de los responsables de su creciente normalización y prestigio. Generalmente no nos acordamos, y quizá hagamos bien no hacerlo de esos tiempos, no tan lejanos en que nuestra cocina, la cocina española, no era tan valorada como lo es hoy, incluso a veces era incluso escarnecida. Esto es algo que a los españoles nos ha chocado siempre muchísimo, pues sabemos perfectamente bien de la calidad de lo nuestro, pero si los viajeros del XIX iban a hablar de la cocina tan escasa de nuestras ventas o de la omnipresencia del ajo o de unos aceites como mínimo algo inciertos, también el auge del turismo en la segunda mitad del siglo XX pues iba a conllevar no pocas paellas de color amarillo nuclear y sabor poco duloso. Por lo tanto es un gran mérito de la España contemporánea y entender, haber sabido reconvertirse en un destino gastronómico casi sin paz en el mundo, tanto en la vanguardia de la cocina, de una cocina digamos académica, como en una revisión juiciosa de nuestras tradiciones, la puesta por el producto y la estacionalidad y la excelencia en el servicio y por supuesto el músculo empresarial que se necesita también para sacar adelante proyectos interesantes. Hoy nos parece mentira, hace poco lo hablábamos, hace unos minutos con José, pero hace menos de una generación la torta del Casar apenas merecía aprecio más que en la comarca suya y el jamón ibérico no había traspasado nuestras fronteras. Hoy, sin embargo, incluso en la propia España, cuando pensamos en los viajeros de antaño y en esas críticas que hacías, hoy es muy difícil viajar por el interior de España sin estar a unos pocos kilómetros de algún sitio al que seguramente merece mucho la pena desviarse. Así que nos hemos convertido no solo en un país que exporta gastronomía, el sector agroalimentario español es uno de los más importantes de Europa, sino en un país que es destino gastronómico. A nadie se le oculta, por tanto, el papel de la cocina como, también por decirlo un poco preciosamente, pero con realidad, diplomacia cultural. Si no hay amor más sincero, como decía Bernard Shaw, que el amor por la comida, el aprecio por una cocina determinada suele conllevar también el aprecio por un país y su cultura. Y por eso es de agradecer la labor de personas que desde el sector privado hacen de embajadores de nuestra cocina. Pensemos en José Andrés en Estados Unidos o aquí mismo pensemos en nuestro invitado de hoy, José Pizarro, que está restañando esa falta también histórica que había de restaurantes españoles. También comentábamos los restaurantes viejos de los exiliados, el Mallorca y el Martín, entre los años 50 y 60, o cuando los españoles tenían que ir a tiendas de otros países y que íbamos a comprar el aceite de oliva. Bueno, pues ya felizmente esas cosas han cambiado mucho, pero han cambiado porque han tenido agentes para ese cambio. Hoy nos contará su trayectoria, él mismo, el propio José. Pero creo que cabe celebrar, en fin, yo no sé si con ti hemos perdido un gran dentista, pues sí que él empezó estudiando para higienista dental, pero desde luego hemos ganado un cocinero de primera. Él nació en un pueblo de Cáceres llamado Talabán, en la comarca del Tajo Salor, un sitio de tortas, de tortas del casar, de oveja merina, de cerdo ibérico, de ganado avileño negro, de cabecinto, y aunque su madre de niño le echaba de la cocina, pues él ha terminado volviendo, y de qué manera, a ella, todos los días. Porque a José lo que se le daba bien era cocinar, y por eso una vez visto que anestesias y empastes, pues quizá no terminaban de hacerle todo feliz, empezó de pinche en Cáceres, y luego se fue a un sitio muy mítico en Madrid, que era el mesón de Doña Filo, que fue de los pioneros darle un cierto giro a la tradición. Si me invento mucho de esto, no, luego me corriges. Y hace algo más de 20 años, alguien le habló de Londres tomando una copa, y él lo vio claro, y sin hablar mucho inglés, o sin hablar nada de inglés, se vino para acá. Y al parecer, como en cualquier otro restaurante, pues en marroquí, italiano, marroquí, lo que fuese, necesitaba un cierto nivel de inglés, se tuvo que emplear en un restaurante español, vemos como los hilos de la provincia y el destino van cuadrando. Y hoy, desde luego, ha resuelto sus problemas con la lengua, y su historia es la del chico joven, con ganas de comerse el mundo, que de Gaudí a Brindis ha dejado su huella en los locales españoles de referencia, pero cada vez sentía la comezón de no tener más jefe que él mismo. Por eso, en 2011, funda José, su primer bar de tapas, tan célebre, al que luego se iba a ir sumando otras iniciativas, como Pizarro, José Pizarro, y hasta un pub típico inglés, pero hispanizado, que se llama The Swan Inn, y que está en Sorrent. Entonces, bueno, en estos últimos 8 o 9 años, a José le han acompañado el éxito empresarial y el mediático, y yo también, pues solo puedo celebrar que este éxito mediático se haya plasmado en unos libros extraordinarios, de bellísima factura, publicados en varios idiomas, sobre la diversidad de las cocinas de España, y que son obras hechas para quedar. Algunas de ellas las pueden consultar en la biblioteca nuestra. Voy terminando ya, pero debo dar un par de avisos. El primero es sobre la mecánica de esta charla. Primero yo le haré una serie de preguntas, una conversación, en la que, bueno, pues, y luego abriremos el turno al público. Entonces yo lo que te pido, pues, es que, bueno, que te dejes llevar, que estás entre amigos, que disfrutes, que estamos deseando escucharte, que oír tus experiencias como persona que ha triunfado, o por lo que ha luchado mucho, y que nos hables desde el corazón. Y el segundo aviso es que al final de la charla hay ejemplares allí de su último libro, que él se puede comprar y los puede firmar, y los puede firmar mientras los demás nos dedicamos a algo tan agradable como beber un vino cortesía de la nomenación de origen, primera de la cultura. Así que sin más de la dilación, muchas gracias, José. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del Instituto, a todos los que la verdad ha sido un placer organizar esta charla y pasar un buen rato, que es muy importante, ¿no? Eso seguro que sí. Hemos hablado de Tarabana, de Madura. Es eso que ahora se llama, o llaman, la España vacía, que es tan vacía como bonita en muchas ocasiones. ¿Qué te queda allí? Mis raíces. Está mi madre, me emociono un poco, perdón. Está allí mi madre, mis hermanos, mis sobrinos y mis grandes amigas. Y bueno, lo más importante, como he dicho, son mis raíces. Mis raíces son mis primeros años en los que yo creo que aprendí muchísimo. Y en los que aprendí que mi madre trabajaba con mi padre desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque eran ganaderos, agricultores y ganaderos, y tenían vacas de leche, ¿no? Y bueno, lo que me enseñó mi madre y mis padres y toda mi familia era el cariño al producto, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo. Y bueno, como has dicho, mi madre no me dejaba entrar a la cocina. Out, pero vamos, así, directamente. Pero aprendí mucho, sobre todo de sabores y olores y el cariño, ¿no? Y yo creo que eso me sigue allí, ¿no? Y lo rescato todos los días para poder tirar para adelante y crear. ¿Qué sabores te queda de allí el pimentón? Muchísimos. No sé el pimentón, tenemos el pimentón, tenemos el aceite, tenemos las legumbres, tenemos la torta, tenemos las perrices, ¿no? Tanto y tan bueno que hay una gran ventaja. Pero lo que me queda, sobre todo, son esos recuerdos y todo lo que aprendí. Y tanto quiero, ¿no? Tanto quiero. Y me han hecho, o lo que he intentado ser también, aparte de querer lo que hago y poner todo mi cariño, pues también es, no sé, son las memorias y el... pero es el cariño y, bueno, sobre todo una cosa que me queda y me enseñaron allí, que era mi madre, mi padre, que me llamó yo, es intentar ser buena gente. Eso es lo que me gusta a ti todavía. Y lo llevo siempre. ¿Cuándo empiezas a descubrir que eso de cogerme en la sartén se te da de modo más o menos natural? Mira, costó tiempo. Yo me fui de Talabón a Cáceres a estudiar, me metieron en un internado y luego me fui a vivir con mi hermana y mi hermano. Y te digo la verdad, mi madre me ha llevado los tupperware, como decimos, en mi pueblo, para todas las semanas. El cocinar no cocina mucho. Pero siempre tuve, no sé, siempre había una cosa en mi cabeza. Sobre todo eran los sabores y los aromas que estaban ahí metidos, ¿no? Y, bueno, terminé el protésico dental y encontré trabajo en Sevilla. Y eran como tres meses de espacio, ¿no? Entre... hasta que empezara a trabajar y dije, bueno, tengo que hacer algo. ¿Ya tenías un cartillo? Sí, sí, ya tenías todo. Todo apalabrado y ya para empezar. Y había un... Y digo, tengo que hacer algo. Yo no puedo estar tres meses aquí metido porque me volveré loco. Y vi un curso de cocina y digo, bueno, pues ahí me meto. Ahí me meto. La verdad que al principio, pues bueno, tampoco sabes mucho. La primera semana era sobre todo mucha teoría, te enseñan lo que son unas cosas y otras y luego te mandan a un restaurante a fregar plato. Bueno, lo más tienes que empezar a saber desde el principio. Y luego, poquito a poco, pero al mes siguiente tú vuelves a mandar y empiezas a estar con la gente en la cocina y yo digo, mamá mía, madre mía, madre mía, meterme en un desk, en una cocina de estas, hacer dientes y arreglar dientes o esto, yo creo que voy a seguir con esto. Mi madre, mi padre, muchachos, que están todos los trabajos tan educantes, que van a meter a cocineros, que eso que no se quema. Y uno, pues por lo menos, yo sé que del otro, de pronto, chicos, voy a tener salida, voy a tener trabajo. Primero intentado. ¿Qué años tenías? Tenía 20, llevo 25 en la cocina, 22. 22, 23. Y nada, empecé a jugar a las cocinitas y desde luego que no me veo otra vez en un estudio de protésico arreglando locas, la verdad que no. Con todo mi respeto, la verdad que son... Se me daba bien, lo he disfrutado y me gusta mucho el modelar. No, no, no. Y bueno, la verdad que fue más fácil de lo que lo he disfrutado, pero de luego que no volvería nunca a meterme allí. Es mi vida, ¿no? Yo sí creo que este hace un hábito de vida que es el que yo ahora, que es cocinar, gente, relacionarte y... Y social. Y social, claro. Que no es lo mismo estar ahí enfrente de unos... Tornos. Tornos y una esposa y otra que estar aquí. Y conoces a gente increíble. Hay una cosa, claro, que va aparejada, ¿no? No necesariamente, en el fondo va aparejada, pero al contrario. Es bueno, cocineros, o sea, gente buena que sabe cocinar, que está empleada en un restaurante. pues hay mucha. Emprendedores, empresarios, hay muchos, pero bueno, cocineros y emprendedores que van sacando primero un proyecto, luego otro, adelante, pues tampoco, tampoco hay tantos. yo he leído que tú empezaste, uno de tus primeros trabajos fue, como hemos mencionado antes, en el mesón de Doña Filo, que yo creo que es un sitio que ya cerró, hace unos años, pero que, yo la verdad nunca fui, pero... Cerró el Chapín, eran dos, Cerró el Chapín, pero el mesón todavía sigue. Pero era un sitio bastante célebre, sí, sí. En Madrid. ¿Qué ilusión, o qué ambición, o qué comezón te ha dado? Primero un sitio, luego, me he de decir, mira, ya tengo este, o otro. ¿Hay algo? ¿Qué inquietud? Yo creo que lo que me mueve diariamente es, quiero aprender, quiero conocer, porque es lo más bonito, lo que vemos aquí, la diversidad que tenemos en este país, es lo más bonito y lo más importante que te llega adentro, que es aprender y eso, eso es lo que me mueve, yo creo, diariamente, conocer y aprender. Y es por lo que me trajo aquí, estaba trabajando con Julio y muy bien además, le estaba llevando a su cocina una estrella Michelin, por decirlo así, que todo el mundo está con las estrellas, yo encantaba, pero quería aprender otros tipos de cocina, quería aprender otra lengua, lo que decimos todos, pero sobre todo eran otras técnicas, otros sabores, otros sabores que no teníamos en España en aquella época, estamos hablando hace 20 años, sabes que mucho restaurante indio polaco no había mucho más y es lo que viene, es lo que me movía. ¿Qué opinas de aquí como de esperarnos en paracaídas, no es que dije, yo llevo 5 años yendo, soy un enamorado del país, soy un loco de Londres, vengo cada vez que hay un puente, no, no, tú vienes y como quien dice casi viene a quedarte, ¿cómo es ese trasplante? pues yo, lo mejor dicho, nunca he estado por el Reino Unido y llegué a Gatwick y me digo, esto me gusta, simplemente el aeropuerto, porque veía la diversidad que no teníamos, la diversidad que yo quería y que quería aprender, y bueno, aquí me planteé, I look it for a yo, es lo único que me enseñaron a decir y no encontré nada y cuando lo hice, me tuve que, y como no encuentre algo ya me voy a España y me encontré una revista, de esas cosas que pasan, me encontré una revista y al último me anunció de Gaudí y fui para allá, y bueno, estoy aquí, no tengo trabajo, seguramente que me voy, ¿tienes algo? no sé, tengo un puesto, si lo quieres, vente a hacer una prueba y ya está, y ahí estuve, un año, con una acción, pero no era, sí, es, es las ganas, es las ganas que tengo siempre de moverme y de aprender y es lo que me trajo aquí y es lo que me metió en Gaudí en Gaudí y en Gaudí tu primer restaurante, no sé, te lo abres en 2011, en mayo, ¿qué sientes en ese momento? yo mismo me la voy a pegar, pero gorda, que estoy, que ya está la febrera, que, que, porque, claro, es un país muy exigente, es un país muy exigente, un país que, bueno, pues todo es carísimo, hay más construir y imagínate, meterte además en una zona que no se conocía, había unos estrellas, estamos hablando, hablando hace ya, 8 años y medio, pues el sur era como, nadie va para el sur, ¿no? pero bueno, yo creía que, dice los números más o menos, digo, si tengo 17, 18 personas para comer y 30 para cenar o 40, yo creo que puedo sobrevivir, y bueno, tuve la suerte de que hay un poquito más eso, sí, pero sobre todo era un muchísimo miedo, muchísimo miedo porque no sabía nada, prácticamente nada, nada de negocio, pero, bueno, con ganas, se aprende de todo. fue un fenómeno, ¿eso prendió muy rápido o fue lentamente, digamos, cociendo unos primeros meses malos o enseguida, digamos, llegar y besar el santo? Fue llegar y besar el santo, no sé lo que besé, pero la pila de fregar por las noches la besaba todas las noches, fue un éxito, la verdad, yo creo que sobre todo lo que le gustaba era lo pequeñito que era, son 17 taburetes, son 30 personas, yo creo, las que tiene de capacidad y era una cosa diferente, era una cosa diferente, yo creo que si vais a José, no sé si lo conocéis, es como el tapas bar, el bar de tapas que te encuentras en la esquina de mi pueblo, y eso es lo que yo creo que a la gente le llama muchísimo la atención, la simplicidad, la simplicidad de los platos, de las tapas y los productos, que bueno, quieras o no quieras, sabor, y mucha gente a lo mejor que te ha estado acostumbrada a un buen jamón ibérico, a unos buenos aceites, unas gambitas de huelva, que quieras o no quieras son ricas, a un buen cerdo ibérico, a un buen vino, a unos buenos jereces, me aposté muchísimo por el vino de Jerez y lo han reconocido. Pero miedo, un buen miedo no, era mucho más que miedo, fueron las noches sin dormir y bueno, a ver lo que pasa. Pero tuve la verdad que ha sido, fue un tiempo muy bonito y siempre lo recordaré con mucho cariño. Hay, porque la cocina está tardada en abrirse hueco de alguna manera. Es que ha faltado precisamente ese talento, ese riesgo emprendedor. Hay también quien dice, he leído, que es que no tenéis una street food que dicen ahora como el taco, como la pizza o algo así. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto? Yo creo que no nos sabíamos vender bien. Yo no que diga que me está sin vender bien, pero en una época que la gente, yo creo que no sabíamos decir, oye, mira lo que tenemos, esto es lo que tenemos y es tan bueno como cualquier otro, yo iba con mi, para mí, mi bandera, no la bandera española, el jamón ibérico, ¿no? Y a todos ellos que iba era Parma Ham, ¿no? Parma Ham, nada, nada malo, jamón de Parma, para nada, pero son productos completamente diferentes, ¿no? O las pápricas, las hangarion pápricas o el pimentón de la vera son productos diferentes, pero a mí me dolía tantísimo eso. Es que yo creo que no tuvimos, mucho tirar para adelante, es decir, venga, vamos a saber lo que, a enseñar lo que tenemos, oño, que es que es mucho y muy bueno, pero yo me acuerdo que vamos a muchas ferias y el, el mucho, hay seis con la utilidad, aceite preciosa, súper cuidado el diseño, nosotros con aceite, mejor, y con las cinco litros, claro, iba el comprador lo de Selfie Cheese, nos veía a cinco litros, o veía la botellita de otro, pues se va a la otra botellita, y eso ha estado pasando, hay gente de la oficina comercial, seguramente que la hayamos visto, ¿no? Que no hemos, no hemos tirado y no hemos apostado por un, por vender nosotros y vender la calidad que tenemos, y tenemos mucha, y yo eso es lo que dije, a mí, aquí me voy con el jamón y para adelante. Pero hemos, hemos cambiado bastante, ¿no? La propia España, yo no sé si tú sigues, miras, o cuando viajas allí estás un poquito atento, luego también tus compañeros, ¿no? Todos los cocineros, gente mucha que se han instalado aquí, ¿sigues con interés lo que pasa en España, lo que viene en España, lo que parece a veces una verdadera revolución, la verdad, pues eso lo que tú hablas es ahora, pues eso, en efecto, ya, pues el diseño ahora se cuida, somos tan buenos ahora o no, antes no éramos tan malos, que no éramos tan malos, pero han sido unos 25 años que ha habido una creatividad, unos grandes cocineros, unos compañeros que están en España con una creatividad increíble y que nos ha apoyado muchísimo a que se dé a conocer nuestra gastronomía en todo el mundo. Tenemos a Zoran Adrià, tenemos a Arzach, tenemos muchísima gente que ahora están aquí, Y la verdad, a mí eso es una actividad, ¿no? ¿Tú crees que esa cocina que en el fondo no es siempre accesible para todos tira y prestigia de la cocina? O sea, ¿tú crees que a una humilde croqueta le llega algo al final del prestigio de los Adrià? Definitivamente, no, definitivamente. A ver, Ferran, una persona que admiro, lo quiero mucho y la considero. Incluso Amigo ha hecho muchísimo con todos. Sabemos que no mucha gente ha ido a comer al buli, pero se ha hablado de España, quieras o no quieras. También han traído muchísimo, estas grandes, han llevado muchísimo turismo, que no era el turismo un poco más dedicado simplemente al sol, que no han traído un turismo a España, que era un turismo gastronómico, que no iba simplemente a Benítez, sino a Cádiz, o a Barcelona a tomar el sol, sino que se han ido a Toledo, se han ido a Cáceres, se han ido a Galicia, han llamado a muchísima gente a decir, oye, me voy a España no solamente a tomar el sol, sino a comer y a conocer la ventura. Claro, es un turismo muy interesante, unos viajeros. Y además que ese turismo es el que luego ha venido aquí y ha dicho, bueno, quiero tener esos sabores y quiero poder decir, no quiero irme sola a San Sebastián o a Sevilla a comer un buen jamón, o unos buenos pinchos, sino sé que ahora lo hay en el Reino Unido. Y ahora, pues bueno, tenemos a todos los grandes, tenemos a Lía, hermano, tenemos a Alza, tenemos a, aquí al lado, está Neko Acha, una cantidad de gente que es un orgullo. Y ahora te voy a hacer la pregunta de la pizza con piña, o mejor aún de la maquillera con chorizo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto hay que, o sea, hasta qué punto hay que, o sea, para vender tienes que traicionarte y adaptarte, traicionarte entre comillas y adaptarte a los gustos locales? Yo he tenido suerte que no, si vais a cualquiera de mis sitios, la croqueta es croqueta. Y bueno, y el arroz, si alguna vez hago arroces, lo he hecho hasta con chorizo. No hago la paella, porque como sabemos, paella no es incluso la paella de mariscos, no, la paella es otra historia completamente diferente. Lo que hacemos todo el mundo son arroces. Yo la verdad que no he entendido que, como dice en muchos sitios, suena mal, prostituir, lo hice muchas cosas así, como que, yo siempre he ido con lo nuestro por bandera y sobre todo ser honesto, que es lo que queremos todo el mundo. Esa honestidad es la que me ha llevado siempre por delante. ¿Qué reticencias encuentras, digamos, en el paladar británico? Me había dicho una vez el punto de sal, los españoles hablamos mucho, no, 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 en que no, no, Yo, son muchos años, ¿no? Muchos años. Y bueno, la gente que me ha seguido, por decirlo así, ya se ve, pues, saben que, que lo que pongo en el plató es honesto, te guste o no te guste, el sabor, pero lo pruebo. Yo pongo los sesitos al aire, como hace mi madre, de toda la vida, y bueno, algunos lo prueban y dicen, uff, madre mía, no, no es lo mío, pero la gente lo pongo, mis clientes, no, no sé, no, no he tenido, la verdad que no he tenido ningún problema para ponerlo en la carta, incluso el cerdo ibérico, el cerdo ibérico es poco hecho, el solomío que tenía en Airbrothers hace 18 años, todo el mundo me criticó por poner cerdo ibérico crudo, vamos, carne, carne poca al punto, como me llaman, es tan loco, esto no se puede hacer, el dueño del restaurante, José, por favor, que esto me vas a arruinar, que no, no levanto, digo, pero vamos a ponerlo, si la gente, si el cliente lo prueba, y Airbrothers cerró hace 3 años, por good, for good, y estuvo en el menú esos 18 años, o 15 años, el cliente, mi cliente, el cliente británico, quiere aprender, y es lo que le da unión, siempre el producto, pero es decir, ese huevo, mucha gente va a decir, Juli, ¿qué le has hecho este huevo? está buenísimo, y yo, pues mira, a ver, abríslo, es que no hay otra cosa, hay una, hemos hablado de las reticciones, y yo quería preguntarle por lo contrario, que es lo que le devuelve, lo que es lo que usa incluso, aunque te sorprenda, no, mira, no sé qué cerveza, o no sé qué, o, el jamoncito, o, el jamoncito, el guaje universal, un buen, un platito de jamón, les vuelve loco, los sabores, que no conocen, ¿no? eso no es lo que le dice, Juli, les limpio lo que es, este queso, o esta miel, una simple miel, una miel extremía, puedo decirlo así, nada, le ves, y sonríes, o una anchoa, ¿no? hay una estama cotubrada, la anchoa, que tenemos nosotros, el 0, 0, esta grande, que tenemos que limpiar, que limpiamos nosotros, que está espectacular, no, es que está anchoa, a mí no me de anchoa, por favor, prueba esta anchoa, el caro, prueba esa anchoa, o el Jerez, también, el Jerez para mí, ha sido, una apuesta muy grande, y, difícil, la apuesta a veces, fue difícil, pero, pero ahora mismo, el, 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 el cliente, que tengo aquí, es un cliente joven, y, yo creo que estamos, el 20% del volumen, en vino, en José, son vinos de Jerez, y es un número, muy, muy alto, muchas veces joven, la bebida de, la brani extra, dicen, no, eso vino de la abuela, eso que se mantiene, en el cabinet, de un año para otro, y la gente no, tú pruebas, una buena manzanilla, bien fría, o un buen fino, un buen platillo de jamón, o unas almendras, unas marconas, y dicen, no quiero otro cosa. ¿Qué otras materias primas crees tú, que tiene futuro, qué otras cosas, ya que han entrado el jamón, ¿dónde crees tú, que se puede? Ha entrado muchísimo, lo que ha sido, la carne de cero de ibérico, ahora mismo puedes comprar, encuentros carne de cero de ibérico, fresca, bueno, congelada, yo creo que va, tiene que subir muchísimo, lo que es aquel cordero lechal, lo están descubriendo, el lechal, por aquí es más grande, la que es mucho más grande, yo tengo la paleta, la paletilla de cordero nuestra, de los de son 600 gramos, un poquito menos, y la de aquí, puede ser alrededor de 3 kilos, no, claro, entonces claro, el sabor es mucho más fuerte, tiene como una buena, súper delicada, o son casi muy delicada, que, bueno, cuando la descubres, pues, quieres más, el pulpo, el pulpo, bueno, este ya, ya se lleva mucho, pero también, fue una gran revolución, en el futuro, yo creo que tenemos que luchar un poquito más también, por las recubres españolas que tenemos, que no, que no, no se conoce, yo voy el sábado, voy al domingo, voy al Sunday Branch, un programa que es por la mañana, y, y presenté mi receta, y, y son carmanzos, carmanzos como, como judías blancas, y, 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 y espinacas, y, pero tú estás loco, muchachos, pero cómo vas a presentar eso, en, audiencia, prime, como ya, y digo, porque yo quiero que se conozca lo que tenemos, y acá es un buen producto, barato, y muy bueno para nosotros, para la salud, yo creo que eso puede ser también, y por ese camino, y a nuestro vino, que, tanto tú ves que va, nuestro vino, se conoce, y ya no se conoce, solo el Trioja o el Rivera, que es tan buenísimo, sino que la firma comercial, está haciendo un trabajo muy importante, y promocionar muchísimas otras denominaciones, que la gente te pide un albariño, siempre no solo el albariño, que se conociéndolo ya, siempre te pide un correio, que no te pide, sí, la verdad que es la diversidad que tenemos, y yo siempre digo, el value for mare, como decimos aquí, que tenemos en nuestro vino, no lo tiene en otro país, es decir, que sí, mucha apuesta, y una apuesta muy buena. Hay una cosa, que es una curiosa fusión, casi cultural, que es una de las cosas, que es una de las cosas, pero realmente, pues me voy a usar también, que ya hemos comentado antes, que es ese coger, un pub, un pub, caserón, un pub, casa, pueblo, o sea, lo más archi británico, que puede haber, y convertirlo, bueno, tienes ahí tu Sunday Rolls, también, pero lo has españolizado, ¿no? ¿Cómo, cómo, esa idea, que yo creo que es la, bueno, lo primero, que el primer pub, ¿no? que ha debido, así, yo, hace muchos años, quería tener, por qué invertiré en un pub, yo, pienso, que la, la idea del pub, y la idea, del bar nuestro, de barrio, es muy parecida, en un pub, te vas a, por la pinta, y a por los, por crackers, y a nuestro, al bar de mi pueblo, me voy a por la caña, y a por el torre, ¿no? Es un sitio, en el que se va, a socializar, donde vas a tus amigos, donde pasas el tiempo, cuando quieres, huir de la depresión, del trabajo, pues te vas allí, a, es muy parecido, y yo quería un así, y el mejor sitio, era decir, fuera de, fuera de, fuera de, fuera de, y bueno, la verdad que ha habido, bastante aceptación, al principio, la gente me miraba, que viene a hacer, este chico, aquí, en la mitad, de ningún sitio, en un pub, a traer tapas, ¿no? Y bueno, la aceptación ha sido muy buena, sigo teniendo, la gente local, que venía, hace 40 años, y nada, la verdad que, que lo disfruto, yo termino de trabajar, y ponerme mi pinta, y mi pub, la verdad que es la leche, te sientas ahí, en la chimenea ahora, con los locales, que además te esperan, cuando me veis, aquí, se queda. Claro, me ha parecido, pero la, bueno, la vez que estuve, en Jolet, él, la verdad, él aparece ahí, como el juez dueño, no, como el, mi padre, mi padre, mi madre, siempre, mi padre, decía, y mi madre sigue diciendo, al ojo del amo, engordo al caballo, y, y es una cosa, que no solo por eso, no, sino porque, a mí, me gusta estar, a mí me gusta, como hemos hablado antes, a mí, yo no podría estar en mi casa, estar ahí, sentado dentro, lo que pasa, estar en la oficina, yo soy cocinero, sí, a partir de eso, han salido otras historias, que tengo que hacer, por mi negocio, pero, la base de todo, es mi cliente, la base de todo, ha sido, y, y en la que siempre lucharé, y quiero estar allí, me dicen, luego, me dicen tú, pero estás allí, no puedo estar en todos los sitios a la vez, ¿no?, porque sería imposible, pero, yo recorro, recorro todo mi restaurante, toda la semana, y paso un día mínimo, en todos ellos. ¿Cuál es, digamos, el, el secreto, tener una base de regulares, de habituales, que vuelven de gente, que dice, mira, yo cada mes, que voy allí, me tomo una cerveza, una tapa, o lo que sea, o, cada vez, ser más conocido, y ir atrayendo, a gente, y no le vacíes, ¿cuál es el reguardo? Todo el mundo es muy importante, ¿no?, pero a mí, mis amigos, mis amigos, como has dicho, desde que estaba, en casi, en Gaudí, es muy importante, ver las caras conocidas, porque al final, son dos años, son muchos años, pero también es muy importante, salir fuera, a venderte, y atraer a otra gente, ¿no?, porque hay que traer, bams on the seats, creo que dice aquí, eso es, eso es así, es así, es muy importante, ¿no?, pero lo que es el, es el costo, el, el regular, es el que, el que te apoyará siempre, y tú lo apoyas, porque al final, es una gran ventana. nos ha hablado también, de tus libros, quería, bueno, yo antes de ver los isgales, solamente los había visto en las fotos, y, muy bonitos, pero claro, no se ve tan bien el empaque, la presencia, el tamaño, ¿no?, en definitiva, la verdad, la preciosidad, que son, ¿no?, es una cosa cuidadísima, perfectamente bien compuesta, muy bellamente editada, ¿cómo ha sido la, la gestación, al menos de estos, tres libros de las, cocinas más locales, la País Vasco, Cataluña, Andalucía, aunque tienes otro, ¿cómo han sido estos proyectos? Porque esto, es todo menos improvisado, es una, un trabajo, un trabajo de un equipo, bastante grande, que la verdad, vamos mucho a hacer research, lo podemos pasar para que lo olviden, por supuesto, y nada mejor que research, ¿no?, que research es simplemente comer y beber, no hay otra cosa, es pasar mucho tiempo, y es visitar, conocer a gente que son los útiles, que no la abren en sus casas, te dan la refleta de, no de la madre, sino de la tatarabuela, me fui a Ronda, siempre he querido ir a un convento de clausura, no a quedarme, pero ir a conocerlo, y bueno, intenté en Cáceres, intenté en muchos otros sitios, que a los ocho tiempos, y a los ocho tiempos, cuentas abiertas, no, la verdad que no, y Zoraida, que es mi mano derecha, y tal, y al final de un amigo, de otro, de otro, de otro, de otro, me abrieron las puertas en Ronda, y bueno, el equipo era entero de chicas, éramos, éramos, el equipo éramos 6 o 7, yo el equipo abrón, y las otras chicas, y bueno, seguramente que ya dejen entrar a ellas, a mí, atrás, y entonces conozco a la Madre Superior, a Sosnieves, y me dice, no, no, entra tú también, si no hay problema, y yo, bueno, y yo le doy la mano, y la señora me dice, hombre, dame un abrazo, y bueno, estas son amigas, y tener esa posibilidad, tener los libros, lo que tenían allí escrito, pues de años, y años, y años, y años, de poder sentarte con ellas, a hacer esos dulces, y a escuchar lo que hacen, y por lo que luchan, ¿no? Creas que seas católico, no lo seas, creyente, no sé, pero ver ese cariño, ¿no?, que está esta señora dando a ese convento que tienen, y lo que luchan para poderlo tener abierto, es increíble, sobre todo eso, son momentos muy buenos, y mucho trabajo, ¿no?, mucho trabajo hasta que llegas a mis manos, ¿no?, y a las manos de la gente que lo compran, pero cuando reciben el primer ejemplo, el primer ejemplar, se te salen las lágrimas, se te salen las lágrimas, porque son muchas historias que se te vienen a la cabeza, ¿no?, pues muchas veces que hayas visto las propuestas que te mandan, a las personas que mandan, pero cuando te llega el primer ejemplar, y se te vienen, pues, Sornieves, se te vienen a la otra señora, de Sevilla, o sea, son momentos muy bonitos, de mucho trabajo, pero muy emotivos. Bueno, yo tengo una última pregunta, antes de abrir el turno al público, que sería, bueno, tú eres una persona que ha puesto una pica en Tlandes, o hacía, o varios restaurantes en Londres, que es más o menos lo mismo, ¿cuál es el secreto, para llegar aquí al público británico? Si tú tienes que aconsejar a alguien que dice, mira, yo me quiero ir allí, eso me gusta mucho, ¿qué consejo me darías para intentar...? Igual es una cosa muy prosaica, o... Yo creo que la entidad irá a trabajar, ¿no?, y en que creer en ti mismo, y en lo del producto que vamos a hacer. Es lo que he hecho yo. Tener la idea de decir, esto es lo que es lo que quiero, quiero que mi cliente británico, pueda hacer lo que tenemos, y eso sí, la honestidad y muchas ganas, muchas ganas, y muchas noches sin dormir también. Como os podéis imaginar, pero también mucho... También disfrutar de las alegrías, que han sido más alegrías, que por esa cabeza, tengo que decirlo. Eso... Y bueno, al final del día cuando te vas a la cama y hace... Bueno, pues... Tarde, ¿no? Los hosteleros os iréis tarde. Yo ya le dejo solo. Yo a las diez y media, once, tal vez, intento irme a la casa. Pues, bueno, muchísimas gracias, gracias, José. Gracias, José. Empieza a... Aplausos. Alguien podrá preguntar quizá, pues, yo qué sé, la receita de la tortilla, de las cartas, o lo que quieras. La cebolla caramelizada. Eso es lo que... Y el aceite de bebé. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo dos. Una, si tienes pensado de abrir algún otro sitio, aquí o en España, o fuera de Londres, y otra, si te preocupa el éxito. Es la primera. La primera, por el momento, no. Bueno, pero cuando abrí, José, dije, no quiero abrir más. Y queda, me he tenido otros tres niños. En España, tenía mucha ilusión de abrir un hotel rural. Una casa rural, muy enfocada al arte español y al británico. Cursos de cocina, cositas así. Pero creo que no... Creo que eso no va a pasar. Creo que al final, si puedo, algún día me hago allí mi albergue cerca del mar y el Matescar. Y la segunda, sí, me preocupa como nos preocupa a todo el mundo. Pero, bueno, creo que no va a ser tan duro como... Pues yo soy una persona muy positiva y quiero pensar que, bueno, va a ser más blando que duro. Definitivamente. no nos interesa a nadie. Gracias. ¿Alguna más? Por ahí. Mi pregunta es en relación con la tortilla de patata. Muy buena, además. ¿Cómo valora el británico la tortilla de patata? ¿Cuál es el impacto de la tortilla de patata en el británico? Sabemos que el jamón está conocido por todo el mundo, pero la tortilla de patata, ¿cuál es? ¿Qué percepción tiene el británico en la tortilla de patata? huevo, por decirlo así, un poquito frito, ya está, sol, vendido. Mientras que sea un buen producto, nada seca y tal, la verdad que les gusta y repite, y además sabe que es una de las tapas más baratas que hay, así que sale sola. La tiene muchísimo aprecio, le sorprende y se expone un poco la cabeza de cómo está hecha, porque ya está al otro lado la fritata, que es muy parecida, pero simplemente sabe que no le da la vuelta de la América al horno. Pero sí, la verdad que la valoran y bastante demás. Una buena tortilla con una buena ceboquita caramelizada, la patata en aceite de oliva, un buen huevo, o bueno, es que... Estás ahora sabrando de eso. Pata, la cervecita y un buen y un buen amontillado. Sí, perfectamente. ¿Te ha trabajado por ahí? Sí, tengo dos preguntas. He dicho que su manager no quería entrar en la cocina porque él sabe que era trabajo de mujeres o no? No, no, no. Y la otra... Sí, puedo... Sí. Hablado mucho del jamón ibérico de calidad, ¿qué le hacen los productores para convertirlo en el Parma o el San De Nilo en la mente de la gente, sobre todo los norteamericanos, sobre todo los norteamericanos que todavía piensan mucho en el jamón italiano. La primera, mi madre no me dejaba entrar en la cocina por una razón, como he dicho, eran ganaderos de agricultores, levantaban a las 5 o las 5 y media de la mañana a ir a ordenar las vacas. No había otra cosa, esos animalitos había que hacerlo por la mañana y por la noche. Y no tenía tiempo, mi madre no tenía tiempo, ella estaba en la cocina y le encantaba cocinar, yo la señora tiene 86 años, imagínate, ya no es lo que es, ya me deja entrar y para mí, yo, para ella, perdón, era un estorbo, más que una ayuda. Imagínate, porque yo encima, como tú me ves que no puedo estar quieto, pues imagínate yo, alba suyo, pues me decía, hijo mío, no por otra cosa, sino, es que no puedo. ¿Vale? Y la segunda, el jamón parma y otros jamones, lo que hemos dicho, se han sabido obedecer muy bien. Otras, no, se han dado a conocer mucho más, también han tenido un mercado muchísimo más abierto que hemos tenido nosotros, nosotros creo que estuvimos ahí por unos añitos un poco cerrados del mundo y no pudimos dar, la dolce vita nosotros no la teníamos, ¿no? Como decirlo así. Y bueno, está costando, pero se está reconociendo. Y ahora mismo, bueno, sabes que China es el mayor importador de cerdo ibérico, 100%, etiqueta negra y van a ser uno de los grandes compradores del cerdo o de la carneceta. ¿Cuánto te vamos a ver abriendo en Shanghai o en Dubai? No, yo he tenido ofertas hace un año de Hong Kong y Dubai y creo que que estoy aquí bien. ¿Sí? Sí. No es un mercado que definitivamente, bueno, si viene un tío que me dice aquí toma esto y me... No digo que no, puede que diga que sí, pero las ofertas eran muy buenas y dije que no. Y dije que no. Yo tengo aquí mi familia, yo tengo aquí una cantidad de clientes que nos conocemos y tengo mi mundo aquí, ¿no? Tengo mi mundo aquí y tengo mi casa y bueno, irme a un sitio tan lejos quizás no... no me veo. No, definitivamente no. Todo esto está quedando grabado así que cuando me haces el pizarro, 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 te he dicho que puede que algún día te mandaremos un día. Pero definitivamente definitivamente puedo decir que algún día al año que viene si las cosas todo se estabilizan y tal, a lo mejor hablo otro. No te digo que no, aquí. A lo mejor está incluso en alguna parte de atrás de mi disco duro, ¿no? Pero definitivamente no está en mi disco ahora mismo, en ningún sitio pequeñito decir puedo pensarlo o puede estar ahí. De no ser que sea una oferta muy buena y esté seguro de que las personas que lo respaldan estén en la misma onda que yo, no lo veo. Y además, irme a Dubái a vender amón ibérico, no, lo tenía un poco de agua. Es un buen sitio. Bueno, hay alguna mano más por ahí. Hay una por aquí. Quería preguntarte ¿cuál es tu plato favorito y cuándo lo cocinas? Hay muchos. Yo creo que es como los restaurantes o es la bebida que más te gusta, ¿no? Depende del momento. A mí me ha gustado muchísimo cocinar el pescado, ¿no? Pero un plato que siempre me trae buenos recuerdos es la caldereta de capito de mi madre. Eso es una cosa tan sumamente fácil, tan sumamente rica, pero sobre todo nosotros lo asociamos, mi familia lo asociamos a momentos de celebración, ¿no? Entonces muchas veces ostras, la cocinas y te da esa alegría donde dice, bueno, las cosas van bien. ¿Usted tiene cada eso? ¿Tiene laurel, pimentón? Laurel, pimentón, pimiento seco, un poquito de vino blanco y ajo. Que nos falte el ajo, ¿eh? Y ya está. Y mi madre lo hace con agua. Yo lo hago con un poquito de caldo, ¿no? Que se queda... Pero sabe, y a mi madre sabe mejor todavía y lo hace con agua. Como la tortilla de patata, ¿no? La suya, sin cebolla caramelizada ni nada, ¿no? Déjate. Siempre está una buena. ¿Alguna... Ahí al final, ¿sí? Bueno, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar jugando. Muy interesante. Lo segundo, ¿cómo veis el lenguaje como... O sea, la comida como lenguaje o como detonador para el interés cultural en España uniendo los dos mundos en una misma mesa o en una misma copa de vino? Ahí, ¿se desencadenan intereses en España, en el idioma, en nuestra cultura, en nuestras costumbres o se queda en la mesa y en los sabores? Es motivo de conversación, ¿no? Para mí lo más bonito es cuando viene gente a mi restaurante y quieren hablar o quieren hablar en castellín, en español y eso es... Eso es... A mí me da alegría, ¿no? Y sobre todo cuando ves que hay gente que lo intenta y lo disfruta, ¿no? Y sobre todo está relacionada siempre con la cocina también, ¿no? Cuando va al restaurante siempre de... Y yo cuando pasa siempre intento explicar las recetas, ¿no? Pues son momentos alegres, la verdad. Y con buen hipilito de Jerez que llevan ellos, pues más todavía. Y a los que luchan con el español nos los envía aquí para que les terminemos de dar... De dar el... Para que lo hubiera y que estamos en pintura, nada que hicimos. Es muchísima gente para nuestros restaurantes y, bueno, te voy a decir que las familias somos el 80% español, pues a ellos les gusta, ¿no? les gusta poder hablar con el camarero o las camareras sobre todo en el José y en el pub, ¿no? Porque no... Allí sí que es más... La... Puedo decir que son 30 o 20 y tantos... Yo creo que el mínimo es español, no es más británico. Pero en los restaurantes de Londres, en la barra, les gusta hablar con el cocinero, les gusta hablar con el camarero. Es... Es buen restaurante. Y lo intentan, que es lo más importante. ¿Alguna mano alzada más? ¿No? Sí. Por favor. Bueno, aquí tenemos que una pregunta que era sobre sobre si la cocina española llegaría a las casas británicas para ver la televisión. José Andrés, Estados Unidos, es muy conocido por cómo hace la televisión porque el rol de televisión en cocina y enseñamos a los americanos a beneficiarse con la comida española de manera que la cocinan en casa. En cambio, aquí, bueno, en Londres, me parece que los británicos todavía la comida española la comen en restaurantes, en bares. ¿Existe la posibilidad de que los chefs españoles aquí en Londres se lancen a hacer televisión en Reino Unido enseñando a los británicos cómo cocinar comida española y popularizarla en los americanos británicos? Todavía no, bueno, a mí, no sé lo que quiero mostrar a los españoles, pero a mí todavía yo voy más o menos de vez en cuando salgo por allí y... pero a mí no, me invitaron un par de veces a hacer unas series que la verdad no me interesaron, ¿no? Mejor, muchas veces, no hacer cosas que hacerlas mal. Yo creo que la gente cocina nuestras recetas en casa. Tengo que decir, por lo menos los libros se venden. Sabes que luego de los libros se venden cocina una o dos recetas. Yo creo que la gente piensa, mucha gente piensa en el tema de tapas, que puede ser difícil. Pues son cocinar muchas cositas a la vez, poner en la mesa muchas cosas diferentes a la vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo pasa nada, con el tiempo pasa nada. Pero lo que sí podemos estar muy contentos de ver la diferencia, ¿no? Hace unos años, a la que tenemos ahora. Poco a poco lo conseguiremos. Y en tema de, ahora mismo ninguna en las televisiones no está apostando por nuevas caras. Es lo que salen muy poquitas caras, muy poquitas nuevas caras, porque no pueden perder ni, no pueden perder dinero. Ya saben que los vallets, porque los vallets son muy pequeños y es difícil. Pero bueno. Entonces, ¿tú crees que veremos el gazpacho popularizado? ¿De cosa que yo deseo? Hombre, si ya lo están metiendo en el tetravee? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí, el gazpacho tiene que venderse. ¿La veis lo tienen que cocinar? Las masas como a nivel. Eso sería lo suyo. Es un producto, es un plato muy interesante. Muy bien, ¿alguna última pregunta tenemos por ahí? ¿O pasamos ya a la franca chela? Pues yo creo que pasamos ya. Muchas gracias. Muchas gracias.